El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció quién será la nueva titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias, DIF. Se trata de la periodista Nuria Fernández, quien acudió en varias ocasiones a las conferencias de prensa matutinas como reportera. El jefe del Ejecutivo indicó que la primera tarea de Nuria Fernández es brindar un informe sobre las condiciones actuales de los albergues de niñas y niños. AMLO recordó que aún está pendiente el plan de atención a niñas y niños de la calle, además del tema de adopciones. AMLO precisó que la titular del DIF acudirá a la conferencia de prensa mañanera en 15 días para brindar sus informes.